Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me encuentro aquí en... Vamos a hacer los aleatorios, como habéis visto, pero poniendo los grupos. Me pone, explico las reglas. Si Rusia no sale... No sale y sale donde está Japón, se pondría ahí. Sí, eso en el caso es que no salga, ¿no? Pero hay que empezar. Pero ahora sí, valen tanto como clasificado, como no ha clasificado, de este año. Venga, vamos a darle. ¿Quién se pondrá primero? Australia. Australia ocuparía este puesto, la vais pillando, ¿no? Ahora, vamos a ver. Já vale. ¡Eh faña! Vamos a darle. Aquí. Holanda En fin, vamos Ahora, vamos a ver En este terminaríamos grupos Grupo A Irán Grupo A Australia, España, Irán Ahora vamos a darle con el grupo B Rumanía Vamos a ver, siguiente Me acaba de salir Rumanía Polonia Vamos a seguir Ahora en el grupo B está Rumanía y Polonia Vamos a ver Quién sale Panamá Vamos a ver Lo último que va a completar el grupo B Escocia El grupo A y el grupo B Lo último que va a completar el grupo B Vamos a ver Vamos a ver Siguiente. Acaba de salir. El tercer puesto del Grupo C. Que era Rusia. Ya quedan menos. Y el último puesto del Grupo C lo ocupará. Chan, 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 chan. Irlanda, Irlandia. Y ahora empezaremos con el Grupo D. Perú. Segunda. Egipto. Atención. Atención. Vamos a ver. Siguiente. Alemania. Alemania. Y el último Grupo C será. ¿Ves? 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 No. ¿Ves? ¿Ves? tan completo, si no sabéis vosotros podéis decir que salga ya. Maravilla. Y ahora, maravilla, ¿sabéis? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! ¡Oh! Ahora, vamos a ver el grupo ese. Está todo en juego. Vamos a ver. Estoy sudando y mi cereción ya ha salido. Así que, no sé. Aquí subo. Se me va a hacer anda. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente. Grupo F número 3. Brasil. Seguimos. Japón y Brasil en el mismo equipo. En el mismo grupo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. El grupo F ya está completado. Vamos a ver el grupo F. No lo hagas. Vamos a ver. ¡Gracias!